La ciudad tiene un sesgo de género muy importante y vivimos en ciudades hechas por y para varones. Y de hecho, ni siquiera para todos los varones, vivimos en ciudades hechas por y para varones entre 35 y 55 años que conducen un coche privado y van a trabajar en vehículo. Esas son las ciudades que tenemos. ¿Cuáles son los aspectos que nos hacen ver y poder demostrar al mundo que vivimos en ciudades discriminatorias y no incluyentes? Primero, la presencia del transporte privado, el coche. Seguimos estando en estándares en Inglaterra. El número de kilómetros que realizan los varones, hablo del año pasado, no estoy hablando de los años 50, respecto al número de kilómetros que hacen las mujeres, ellos lo miren en otra unidad, pero digamos kilómetros, es la mitad exactamente del número que hacen las mujeres. Es decir, los varones siguen conduciendo el doble que las mujeres. Y las ciudades no tenemos más que salir, están pensadas por y para los coches. Las mujeres, en cambio, en casi todos los países europeos, hacen más del doble de desplazamientos en transporte público. Eso que ha sido en la planificación urbana clásica, digamos, un segundo plato, algo que tenía una relevancia secundaria, es lo que fundamentalmente es el medio de movilidad de las mujeres. Y evidentemente no tenemos que hablar de que la gran actividad de los cuidados, cuidados a mayores, cuidados a niños, cuidados a personas dependientes, pero también cuidados familiares, amor, afectividad en general, de la que, digamos, todos hacemos uso, sigue estando a cargo de las mujeres. Ese secreto de por qué las mujeres hacen doble de desplazamientos, cuando te lo cuentan en entrevistas cualitativas, muchas veces tiene que ver con el asumir esa triple función de ser una ciudadana, ser una trabajadora y ser además una cuidadora. Entonces todo eso hace que te vayas por la mañana, dejes a los niños en el colegio, vayas a tu lugar de trabajo, a mediodía vayas a ver tu madre, vayas con ella a comprar, vayas con ella al médico, vuelvas a no sé qué, a ver qué, pues todo eso hace una mayor dificultad. Y son ciudades, evidentemente, donde la conciliación, de nuevo, esa proximidad entre las infraestructuras del cuidado, las infraestructuras del trabajo, y las infraestructuras residenciales, el urbanismo, digo masculino porque es que fue ejercido monotemáticamente por varones, los separó. Entonces son ciudades que han hecho más invivible precisamente para aquellos que tenían que conciliar esas tres actividades. Era muy sencillo para los que no las conciliaban, se dedicaban exclusivamente a trabajarlo. Entonces todo eso ha hecho que vivamos en un ecosistema que nos conforma como personas, como sociedad y como grupo pensado por y para varones. Y es muy urgente cambiarlo y muy dramático que haya gente que niegue esta realidad. Mira, hay cosas sencillas que yo creo que sirven muy bien como ejemplo del tipo de revolución que estamos hablando, porque yo sí creo que es una revolución, lo que pasa es que creo que es una revolución para todos. O sea, estamos trabajando por algo que no va a traer solo beneficios para las mujeres, va a traer beneficios para la sociedad que en general, desde mi punto de vista, alcanzará un nivel organizativo superior. Entonces, ejemplos concretos. Por ejemplo, en España y mucha parte de Europa, los edificios ahora mismo, por su catalogación urbanística, no permiten mucha mezcla de usos. En muchos edificios, y los ciudadanos reconocerán esto, aunque no sean arquitectos, tienes una planta baja donde a lo mejor aparecen locales comerciales y plantas altas donde exclusivamente puede haber viviendas. En lugares, curiosamente, más informales, estas mezclas de usos en plantas altas, no recuerdo, Vietnam o Colombia, se producen con más espontaneidad, pero no en las ciudades europeas, claramente formalizadas, asentadas, y fruto de la planificación urbanística, digamos, estatal, o al menos municipal y provincial. Entonces, solo cambiar la normativa de que, digamos, en primera, segunda, tercera planta puedan aparecer otros usos, puedan aparecer, imagínense, guarderías, imagínense una oficina postal, imagínense un co-working. También, simplemente que en un tejido residencial, un 20% del espacio, un 30% del espacio, a diferentes niveles y con diferentes alturas, pudiera aparecer esa riqueza funcional, ¿qué permitiría? Pues que potencialmente hubiera mucho más oportunidades de que en un tejido asentado, no hablo de tirar las ciudades que tenemos y volvernos a irnos a la luna, hablo de que en un tejido asentado, las posibilidades de que alguien estuviera a 10 minutos de distancia, de nuevo, andando o en bicicleta, de el lugar donde tiene que trabajar, el lugar donde tiene que hacer la compra, el lugar donde su hijo, su hija, su pariente, su pareja, trabaja, o está, o se educa, para que todos esos contactos que son necesarios a lo largo del día se produzcan con naturalidad y sin suponer un impacto vital negativo, eso solo se consigue con esa mezcla de usos. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente no podemos simplemente hacer más laxas las leyes, esa es una vieja visión romántica de los arquitectos, las normativas son todas malas, vamos a quitarlas. Las normativas están ahí fundamentalmente para atajar abusos por parte de agentes que evidentemente intentan abusar, entonces no hay que eliminarlas, pero sí hay que reflexionarlas y tenemos que encontrarnos ante un entorno normativo que permita estos cambios que la ciudad demanda, una ciudad consolidada que se hizo con otras leyes y que hay que cambiarlas, hay que flexibilizarlas, hay que hibridarlas, hay que mezclarlas. Ahí hay un enorme trabajo para todos los arquitectos, pero también un enorme trabajo para todos los ciudadanos. Yo creo que el ciudadano que simplemente tenga una visión emprendedora, no feminista, no digamos consciente de la hibridación urbana y del cambio de uso, simplemente pensemos en un emprendedor, varón o mujer. No necesita también que ese dinamismo de la ciudad se produzca, no necesita también que una iniciativa que no existía se pueda producir en la ciudad con más naturalidad y además en el seno donde realmente vive la gente, no en el estarradio, ni en un lugar dedicado exclusivamente a ello, evidentemente lo necesita. Y ese emprendimiento está captando la misma necesidad de dinamizar la ciudad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un empuje de feministas para un grupo radical en el que las mujeres acabarán siendo las reinas de una especie de entorno privilegiado y cerrado con una valla? No, estamos hablando de que repensar las ciudades entre todos, incluyendo a las mujeres, a los niños, a personas que cuentan o no cuentan con transporte, a personas que trabajan y no trabajan, nos permitirá precisamente tener un nivel organizativo superior que genere mayores oportunidades económicas, sociales y de igualdad para todos nosotros.